Encontrar el valor de contado de un artículo que se adquiere financiado con una cuota inicial equivalente al 30% del valor de contado y el resto a 15 meses con cuotas que incrementan cada mes el 2%. Teniendo en cuenta que la primera cuota es de $23,000 y la tasa de interés es del 34% nominal anual mes vencido, vamos a encontrar el valor de contado del artículo. Entonces el planteamiento nos dice que tenemos un valor de contado, un valor ficticio, no lo conocemos, de $10,000, la cuota inicial va a ser igual al 30% del valor de contado, es decir, coger el valor de contado y multiplicarlo por el 30%. La idea es que todo esté referenciado, que todo esté amarrado. Son 15 meses, el gradiente es 2%, esto es un gradiente geométrico, la primera cuota va a ser de $23,000 y la tasa de interés es 34% nominal anual mes vencido. Para encontrar la mensual simplemente cogemos este 34% y lo vamos a dividir entre 12 y nos dice que es 2,83%. Entonces tenemos primero que todo la cuota inicial de $3,000 que es el 30% del valor de contado. El saldo final va a ser igual al valor de contado menos la cuota inicial del 30%. La primera cuota va a ser de $23,000 y esta cuota va a crecer el 2% periodo tras periodo. Entonces vamos a coger los $23,000 del periodo anterior, lo multiplicamos por el gradiente del 2%, lo fijamos y le sumamos los $23,000. Esa sería la fórmula y arrastramos. El saldo inicial va a ser igual al saldo final anterior y lo arrastramos. Los intereses van a ser iguales al saldo inicial por la tasa de interés del 2,83% y esta tasa la fijamos. El abono a capital la cuota de ese periodo menos los intereses de ese periodo y el saldo final va a ser igual al saldo inmediatamente anterior menos el abono a capital. Estas tres fórmulas las arrastramos y ya tenemos la tabla de amortización para construir o para utilizar la herramienta de buscar objetivo. nos vamos por datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda va a ser el saldo del último periodo, un valor de 0 y que nos cambie por favor el valor de contado. Y nos dice que el valor de contado es $699,452. Ese es el valor de contado del artículo. Gracias. Gracias por ver el video.